¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Esto es Ayer y Hoy, programa Historia de Política de Actualidad. Ya estamos a tres semanas y media, bueno, casi cuatro semanas de las elecciones, ¿no? del próximo 27 de octubre, donde los argentinos vamos a estar eligiendo presidente y vice de la nación, como también diputado nacional en el caso, bueno, en todas las provincias, ¿no? Hay provincias que eligen senador nacional, no es el caso de la provincia de Corrientes, pero sí el caso de Paso de los Libres y otras localidades como Santo Tomé y las comunas gobernadas por el justicialismo, donde se va a estar eligiendo concejales, la renovación, por supuesto, del Consejo Deliberante. La semana pasada comenzamos con un ciclo de entrevistas a los concejales de los distintos frentes y alianzas que van a competir el 27 de octubre. Hoy vamos a dialogar, ya está con nosotros en el último bloque, vamos a estar dialogando con la candidata de Consenso Federal, Rosa Abáez, del Partido Federal en la Alianza Consenso Federal. Ahora ya vamos a tomar contacto, nos está acompañando ya como para comenzar este primer bloque el diputado Alberto Yardín, que es el candidato a primer concejal de la lista Es Posible, bueno, que lo lleva, ¿no es cierto?, a él como primer candidato a concejal. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Bien, bien. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, bueno, bueno. Estamos a prácticamente un mes de las elecciones, ¿no? Una elección que tiene esta característica hasta en el orden local también, ¿no?, donde sobresale más a la agenda nacional que lo local. Sí, sí. No quiere decir que no tenga importancia, pero digo, por ahí la influencia de los medios de comunicación y lo que se juega, que es nada más y nada menos que la presidencia de la nación pone justamente en el centro de la escena. No, sin duda, más que por las circunstancias que estamos atravesando todos los argentinos, no es la importancia que tiene justamente, como vos lo decía, esta elección nacional y donde, por lo menos desde el espacio nuestro, aspiramos obviamente a que sean electos presidentes y vice la fórmula Fernández-Fernández, a quienes vamos a acompañar en las elecciones del 27 de octubre. Bueno, vamos de atrás para adelante. Me gustaría charlar de todo también. Si tenemos también un espacio, también charlar de, por lo menos, lo más sobresaliente en materia legislativa, porque usted es legislador de la provincia también, ¿no? Pero, en cuanto a lo político y lo electoral, que es lo que ahora, de alguna manera, es la convocatoria, ¿por qué se llegó a esta, permítame el término, ruptura? Usted estuvo, a ver, después del 2 de junio, estuvo aquí mismo, nos estuvo acompañando en nuestro programa, y después de las elecciones del 2 de junio, en la cual el justicialismo unido, unidad correntina, digo, el Frente para la Victoria, tuvo una buena performance, pero dividido, el Frente para la Victoria había sacado 3.000 votos, y creo que 9.000 había llegado prácticamente unidad correntina. En esa oportunidad, después del 2 de junio, inmediatamente después, usted consideraba, en ese momento, ¿no?, que lo mejor sería para las elecciones, que ahora vamos a transitar el 27 de octubre, ir separados en el orden local. Sí, eso lo habíamos hablado de una vez. Sí. Pero también surge como consecuencia, Ignacio, o sea, todos los procesos que se dieron después, hubo la posibilidad de acordar una lista de unidad, a lo cual no se pudo arribar, y bueno, y ahí es donde se toma la decisión de concretar esto que yo te decía, de ir separados, ¿no? Sí. De ir con dos listas a nivel local, que para mí me parece también importante, porque es una forma de ampliar el espacio político de cara a las elecciones del 2021, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener una gran movilización desde los dos espacios que hoy representan a la fórmula de Fernández-Fernández, que yo creo que de cara al futuro, de cara al 2021, va a ser un elemento aglutinante y fortalecedor del espacio, ¿no? Pensando en la renovación de las municipalidades. Sí, sin duda. Descubriendo de la gestión municipal. La gestión municipal. No te olvides que tenemos una elección de términos, de dos elecciones de tiempo entero, que son una a la de gobernador y después tenemos una elección que tiene que ver justamente con la elección de intendente en Paso de los Libres. Diputado, yo lo plantee públicamente en el programa Radial, como también escribí al respecto. Esta desunión por ahí del justicialismo en el orden local no obedece de alguna manera también a que por ahí, desde el punto de vista político siempre, ¿no? Después del 2 de junio, usted no supo maniobrar la situación y en vez por ahí de aglutinar y de lograr la unidad, ¿no? Pensando en las Paso, ¿usted lo tomó un poco de distancia? ¿Dónde estuve yo cuando se eligió el actual intendente? ¿En qué espacio estuve trabajando yo? En el justicialismo. Entonces, si vos ya viste que yo estuve dentro del justicialismo cuando se eligió el actual intendente, después acompaño al frente para la victoria, ¿de qué hubiera servido de que yo vuelva a trabajar dentro del justicialismo? No hubiera servido de nada. Yo me refiero al episodio que usted en las elecciones del 11 de agosto, digo, con todo derecho, ¿no? Llevó, acompañó la fórmula Fernández Fernández, pero con lista corta, es decir, sin votar al diputado nacional. Sí, porque yo preveía que se podía presentar ese escenario también, entonces quería saber cuál era el piso que vos podías llegar a tener en el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es no tener la boleta dentro del cuarto oscuro, no tener los recursos suficientes como hubieron desde otros sectores para poder movilizar. Y creo que dentro del peor de los escenarios, haber sacado 2.300 votos, no fue una mala elección. Mal que les pese a algunos o que otros opinen que fue una mala elección. Vos sabés que ya tenés un piso de 2.300. Entonces tenés que ir por lo que te falta ahora en este proceso eleccionario, que no es tanto para poder concretar una banca de consejeros. ¿Ese resultado del 11 de agosto tiene que ver con lo local ahora del 27 de octubre? Yo creo que se va a mejorar muchísimo, porque hay un electorado que también está pensando en la elección de concejales y no exclusivamente en las elecciones nacionales. También va a evaluar cómo va a emitir su voto el electorado local para poder elegir sus concejales, lo cual a mí me parece muy interesante. Diputado, yo, digamos, le reformulo la pregunta como para que no quede como algo antojadizo mío, ¿no? Por ejemplo, usted tenía una alianza ahí con la senadora Nadal Mirón. Esa alianza no se rompe, ¿no? Por supuesto que nunca se rompió, que debe ser que hablan, desconozco, ¿no? Pero la senadora en su momento se acercó al intendente Martín Azcua y usted como que quedó fuera de esa alianza. Sí. A esto es a lo que yo iba con la pregunta, justamente. Ahí no era el momento de aglutinar, porque si era, digamos, por acumular poder electoral, eso había ocurrido el 2 de junio. ¿De qué sirvió cuando nosotros aglutinamos y acompañamos en un principio si después nos fuimos tenidos en cuenta durante dos años de gestión? El final hubiera sido el mismo, ¿entendés? El final hubiera sido exactamente el mismo. Yo te estoy respondiendo, el final hubiera sido exactamente el mismo, por nosotros afuera, ¿entendés? Entonces dije yo ya, visorando ese escenario, dije, la realidad es que a nosotros nos va a tocar competir por afuera, probemos en el peor de los escenarios cómo nos va, sin que esté en juego ninguna de las figuras locales, dentro del cuarto oscuro y dentro de la boleta, y vemos cómo nos va para ver qué es lo que tenemos que mejorar de cara a las elecciones del 27 de octubre. Entonces nos probamos en ese escenario que nosotros visorábamos que era el peor escenario que nos podía tocar. Y yo creo que obtuvimos un muy buen resultado a criterio mío. Los 1.300 votos no son despreciables para nadie. Pero digo, si yo me voy, a ver, me remito por ahí o me traslado a la fecha del cierre de lista, ¿la aspiración del espacio de ustedes era formar parte de una unidad? A ver, todos los compañeros exigían unidad, 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 ¿entendés? Pero lamentablemente no se pudo lograr la unidad porque la unidad era con el espacio nuestro afuera, ocupando cargos administrativos. Yo no soy empleado administrativo, Ignacio. Lo hablé igual con los compañeros, o sea, no fue que yo no quise la unidad. Cuando nosotros tuvimos una reunión, planteo, les digo, déjame, voy a hablar con los compañeros que responden al espacio que me toca representar a mí, si los compañeros están de acuerdo, lo decidiremos por mayoría, ¿entendés? Como todo tipo de decisión que la tomamos en conjunto, los compañeros me manifestaron en absoluto que ellos no estaban de acuerdo, que esa no era la unidad que se pretendía y que se pregonaba, la unidad era con nosotros adentro, ¿entendés? Pero no ocupando cargos administrativos, menos aún cuando hay actitudes que nos diferencian absolutamente de la actual gestión. Bueno, quería hacerle una pregunta, porque después quiero ir para adelante también, no quedarme en eso porque fue un episodio y ya está. Ahora bien, mi pregunta es, la diferencia con la gestión, si bien es cierto que forman parte del mismo espacio político que es el peronismo, el mismo partido, movimiento nacional, ¿la diferencia con la gestión es de Martíces o es una diferencia profunda de proyectos y mirada distinta sobre el peronismo y la gestión? Tiene que ver con el peronismo y la gestión directamente. Nosotros por ahí, en el caso particular mío, yo entiendo que una de las banderas que nosotros enarbolamos como peronistas es, y creo que es la principal bandera, es que nuestros trabajadores municipales estén bien. Y hoy yo no veo que nuestros trabajadores municipales en un 100% estén bien. Hay trabajadores municipales ganando 5.000 pesos por mes, ¿entendés? Y después criticamos a un gobierno nacional que obviamente no está haciendo para nada las cosas bien y que tiene más grosos salarios también, ¿entendés? Entonces, por ahí ya arrancamos con una pequeña diferencia o gran diferencia. Ajá. ¿Entendés? Entonces, por eso es que proponemos desde el espacio que nos toca ocupar hoy, como primera medida, nosotros tenemos que, dentro del seno del Consejo Deliberante, tratar de reformar el Estatuto del Empleado Municipal. No es justo que un empleado municipal no gane hoy un salario mínimo vital y móvil, ¿entendés? No todos lo ganan y hay unas asimetrías grandes entre determinados empleados y otros empleados que están absolutamente precarizados dentro de él. ¿Eso es una propuesta suya, básicamente, digamos? Eso es una propuesta mía, básicamente, ¿entendés? No es justo, no es justo. Yo como peronista no me puedo sentir satisfecho de que un empleado hoy gane 5.000 pesos o de que algunos empleados no lleguen a lo que hoy es el salario mínimo vital y móvil, porque no está previsto dentro del Estatuto Municipal esa palabra salario mínimo vital y móvil. Sí dice mínimo vital, pero no dice móvil el Estatuto del Empleado Municipal. También reformular los escalafones municipales para que aquellos empleados municipales que empiecen a hacer carrera pasen a planta. Nosotros no podemos perder de vista, y yo eso no le achaco a esta gestión, de que hay empleados que hace más de 10 años que están como contratados dentro de la gestión municipal, ¿entendés? Creo que tenemos que darle un poco de seguridad jurídica también a los propios trabajadores si es que nos consideramos que somos peronistas, ¿no? Vamos al presente. ¿Usted va a competir con la boleta? Es posible, en este caso, un espacio también del exgobernador Alberto Rodríguez Sano. Usted compite en una situación de desventaja también, porque no va con... Si bien es cierto que va a acompañar la fórmula Fernández-Fernández, pero va a acompañar con boleta separada, con boleta corta. Nosotros no tenemos... Yo no me gusta hablar de boleta corta, yo hablamos de lista propia, pero es cierto que sí, nosotros no estamos incluidos dentro de la lista sábana celeste. Nosotros llevamos nuestra propia boleta, que va separada del cuerpo de la boleta presidencial y de la boleta de los diputados nacionales, a quienes también vamos a acompañar en este proceso eleccionario. Pero yo creo que es importante también, y somos conscientes de que la ciudadanía de Paso Libre nos conoce, sabe perfectamente el trabajo que hemos realizado cada uno de nosotros, no somos ninguno improvisado, de hecho yo he sido concejal dos veces. Ahora me honraron con ocupar un cargo legislativo en la provincia de Corrientes, creo que experiencia sobra, creo que al Consejo Deliberante le está faltando un poco de dinamismo y nosotros podemos aportarle ese dinamismo que hoy está faltando dentro del Consejo Deliberante, con toda humildad. Diputado, en caso de que usted sea como legislador local, como concejal, ¿lo pone en un lugar también de libero? Es decir, bueno, ¿le tiene la libertad suficiente? Porque usted puede decir, bueno, tranquilamente al oficialismo, yo no te debo nada, yo llegué por mis méritos. ¿O lo coloca en la oposición? A ver, yo soy peronista. Yo soy peronista y vengo para sumar y para tratar, así como soy crítico de determinadas situaciones de esta gestión, creo que desde la crítica también se puede construir. ¿Entendés? Y vengo a aportar mi granito de arena para tratar de que en el 2021 el Partido Justicialista retenga el municipio a nivel local, pero obviamente que va a depender pura y exclusivamente de nosotros. Nosotros venimos a aportar nuestro granito de arena para tratar de fortalecer la gestión. Pero más allá de las críticas, las críticas también tienen que ver con el aporte que podamos hacer. Y ese aporte que nosotros tenemos que hacer tiene que ser en beneficio de la gestión. Eso es lo que se tiene que interpretar. Y no como que nosotros vamos a entrar a ser, o en el caso particular mío, voy a entrar a ser un opositor acérrimo a la gestión, porque no lo haría nunca. O sea, la oposición por la oposición misma. No, en absoluto. Sí buscaría forzar el diálogo para tratar de... Pero a lo que me refiero es que entraría, en este caso, sin ataduras. Sí, 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 sí. Obviamente, y justamente eso es lo que me va a dar la libertad de poder dialogar y tratar de hacer entender las cosas que a criterio del espacio político nuestro hay que corregir para tratar de fortalecer esta gestión de cara al 2021. ¿Entendés? Pero obviamente, el hecho de que entre sin ningún tipo de compromiso no me quita a mí el mote peronista. Sí, se entiende. De tratar de salvaguardar una gestión que llegó gracias al esfuerzo que han hecho muchos compañeros hace mucho tiempo y dentro de los cuales yo me incluyo también, ¿entendés? Porque no fue producto de la casualidad. Diputado, siempre en las discusiones, en el peronismo fundamentalmente, subyace la idea del 2021 en términos electorales, ¿no? La madre de las batallas es el 2021. Yo creo que ahora la elección del 27 de octubre a nivel local es un trampolín de cara a lo que va a ser la elección del 2021, ¿entendés? Yo creo que tenemos que... Otra cosa que yo no comparto, que se haya achicado la base de segmentación electoral, ¿entendés? Me parece que nosotros tenemos que ampliar la base de segmentación electoral de cara a las elecciones del 2021 porque el Partido Justicialista siempre se caracterizó por ser frentista. Ahora... ¿Cómo se segmenta? ¿Usted dice por los partidos que dieron el portazo en la alianza? Exacto, sí. Ahora, ¿a usted le tocó tener la lapicera? No lo estoy responsabilizando, pero ¿sabe que no es fácil un cierre de lista? Inclusive uno de los actores que pegó el portazo en este cierre es el Partido Comunista también. Yo decía que yo tenía un lápiz negro con una mina que se te quebraba. No tenía una birome. Birome la tenía el actor intendente para poder cerrar lista. Yo se lo dije a él personalmente. O sea, no es algo que yo estoy... Usted dice por el gobierno. Exacto. ¿Sabés lo fácil que es poder cerrar una lista vos siendo gestión de gobierno? A nosotros nos tocó con el doctor Fontana y con otros compañeros cerrar lista sin tener la gestión de gobierno. Y era darle un beso a los compañeros y a los compañeros, a los aliados que quedaban enojados y decirle por favor acompáñennos que vamos a trabajar de cara al futuro. Entonces tenía una plusvalía a él en cuanto al cierre de lista. Y eso yo se lo dije a él personalmente. Sí. Siempre depende, digo, sin entrar en decir quién tiene la razón en estas discusiones, pero depende también del grado de intransigencia que exista en una negociación. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de Eugenia Gracievich. Pero bueno, lo voy a comentar. En su momento no estuve de acuerdo con que Pichón Balbastro era en su gestión cuando estaba al frente del partido. ¿Ocupe un lugar en la lista del Frente para la Victoria? No, no, no. Cuando tomamos la decisión en la Casa del Pueblo de que la lista del PJ iba a ser una lista pura. Así se dio. Ajá. ¿Entendés? Donde encabezaba el doctor Jiménez, creo que. Encabezaba el doctor Jiménez, después le acompañaba Sara. Y no recuerdo ahora ya, pero nosotros habíamos tomado la decisión. Y Celeste, y Celeste. Sí. Eran los tres de la lista. No, 2003 era. No, no, no. Cuando nosotros tomamos la decisión de ir solo, que después el partido de la victoria va por su lado, nosotros ingresa Café, ingresa Sara y entra Beto. Sí. Y Celeste queda afuera. Sí. ¿Entendés? Pero habíamos tomado la decisión de ir solo en ese proceso eleccionario. Está bien, está bien. Vamos a la cuestión, a ver, ¿Quién lo acompaña en la lista? En la lista me acompaña la doctora Lilian Jara, Matías Darnet, que es quien tuvo al frente la Casa del Pueblo durante todo el tiempo en que la misma funcionó. Me acompaña la doctora Paola Gisela Vallejos, me acompaña Facundo Acuña. Sí. Y después Lorena Gauta. Esa es la lista que... Esos son los seis titulares, los seis consejales titulares. ¿Cómo marcha la tarea proselitista? ¿Ya comenzaron? Bien, Ignacio. Sí, bien, bien. Sobre todo estamos trabajando en cuáles son las propuestas... Recepcionando inquietudes primero de los vecinos y a partir de esa recepción de inquietudes ya estamos trabajando fuertemente acerca de cuáles van a ser los proyectos que nosotros vamos a llevar dentro del seno del Consejo de Liberante. Uno de ellos era este que yo te hacía referencia recientemente. La modificación del Estatuto del Empleado Municipal. Yo fui autor de la ordenanza de la adhesión a la Ley Provincial de Paritarias en el municipio de Paso de los Libres. Esta verdad, creo que no sé si hubo paritaria o no hubo paritaria. Tengo entendido que hasta ahora no se han concretado paritaria. Sí, acuerdo con los gremios. Pero esa adhesión a la ley provincial fue de autoría mía durante la gestión de un gobierno radical a nivel local. Y de todas maneras pudimos lograr la adhesión a esa ley. Y creo que es importantísimo la modificación del Estatuto del Empleado Municipal porque me parece que hoy ya no pueden seguir ellos atravesando esta circunstancia económica por la que vienen atravesando. Me parece que hay que garantizarle también una mayor estabilidad y la posibilidad de poder seguir progresando dentro de su carrera en el ámbito administrativo. Después otro tema que nos tiene a nosotros bastante preocupados también tiene que ver con el deporte. Con el deporte de alto rendimiento, me refiero. Nosotros vemos con mucha preocupación cómo hay deportistas que practican deportes individuales y colectivos y cuando llega el momento en que ellos tienen que competir en esas competencias de alto rendimiento, ya sea a nivel nacional o internacional, hacen un esfuerzo enorme para poder hacerlo y muchas veces tienen que recurrir a nosotros para que los ayudemos o a la ciudadanía en general o hacen beneficio para poder participar. Me parece que ese tipo de situaciones no pueden suceder, que tenemos que ver la forma en cómo encaramos para que estos jóvenes tengan hoy mayor respaldo para poder participar en esas estaciones de alta competencia. Eso tiene que ver con la cuestión de los recursos también. Obviamente. De la escasez de recursos. Obviamente. Obviamente. Sí, tiene mucho que ver con eso, pero también tiene que ver con gestión. ¿Entendés? Vos también me podés decir que la participación en un canal tiene que ver con los recursos. Sí, tiene que ver con los recursos. Sí, sí, sí. Pero tenés que mirar, sin tratar de ejercer una fuerte presión tributaria sobre los contribuyentes hoy, ¿cómo haces para generar esos recursos? Ajá. ¿Entendés? ¿Cómo lo haces para generar esos recursos? Y yo le pregunto, ¿y cómo se hace? Ignacio, ¿cuántas motos tenés ahí tiradas dentro de tres galpones? Te pregunto. ¿Y hace cuánto tiempo? Yo me acuerdo antes de irme al Consejo de Liberantes presenté un proyecto de ordenanza que ahora tuve que presentarlo como proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que esas motos que están hace no sé cuánto tiempo dentro de esos galpones que el gobierno municipal está solventando esos galpones se saquen a remate. Ahí tenés una forma de poder generar recursos. Ahí tenés una manera de poder generar recursos. Y ahí hay tantas maneras de poder generar recursos sin generar presión tributaria sobre los contribuyentes. Bueno, eso le quería preguntar porque tipos de crisis principalmente... ¿Tenés que agudizar el ingenio? ¿Tenés que agudizar el ingenio? Lo primero, o una de las cosas primero que uno va a hacer... Otra cosa, otra cosa. El mayor problema que tienen nuestros deportistas hoy, ¿sabés cuál es? El medio de transporte. Yo te pregunto a vos, ¿cuántos colectivos hay secuestrados ahí en gendarmería hoy? ¿Cuántos colectivos hay secuestrados en gendarmería? No. Uno es que hayan cinco. No hay posibilidad de pedirle al juzgado federal que se lo entregue a la dirección de deporte de la municipalidad en carácter de depositario judicial para que nuestros jóvenes deportistas tengan un medio de movilidad propia. Hay... Por eso te digo, o sea, no todo es plata. Sí. No todo es plata. Y también, si algo es plata, tenés que agudizar el ingenio para ver de dónde la recaudás sin ejercer una presión tributaria fuerte con los contribuyentes. No, 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 por eso yo lo que le decía era lo siguiente. En tiempos de crisis, la gente deja pagar las tasas municipales, los impuestos... Obviamente, sí, 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 prefiere comer. Y uno entiende esa situación, ¿entendés? Y nos duele a todos los argentinos. Pero te digo, andate a gendarmería, fijate cuántos colectivos hay, que cuesta hacer una nota al juzgado federal solicitándole que se le entregue al municipio en carácter de depositario judicial a un colectivo. Que esa es otra de las propuestas que vamos a llevar también al seno del Consejo. Y si me están escuchando y lo quieren hacer ahora, se las presto a la idea también. No hay ningún problema. ¿Entendés? Porque me parece que es hora de que nuestros jóvenes tengan movilidad propia y que no tengamos que andar molestándole constantemente a Mario Caizo, a quien yo le estoy eternamente agradecido porque creo que no soy el único al que a él le ha tirado una mano siempre que nuestros jóvenes tienen que salir a participar por ahí, sino también trabaja con la cultura, trabaja con las iglesias, trabaja con toda la sociedad de Paso de los Libres siempre brindándole los servicios. Pero también sabemos los costos operativos que hoy tiene una empresa, ¿entendés? Entonces no puede todo el tiempo estar pidiéndole, pidiéndole, pidiéndole y muchas veces esos micros de él no están autorizados para salir de los límites provinciales, ¿entendés? Sí, se entiende. O no tienen la comodidad suficiente. Entonces, vamos a apostar muy fuertemente también a eso. Y si me están escuchando, repito, o sea, tomen la idea, muchachos. Porque si no la toman, cuando nosotros lleguemos al Consejo, la vamos a plasmar en un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo empiece las cuestiones pertinentes por ante el Juzgado Federal que hay en Paso de los Libres a los fines de que solicitarles se le entregue un vehículo de transporte de pasajeros para la dirección de deporte a los fines de que nuestros deportistas tengan un medio para poder trasladarse a las distintas competencias. Diputado, ¿cuánto incide? Creo que bastante, ¿no? Pero quiero preguntárselo a usted. El escenario nacional también en la elección, ¿no? Donde por ahí la agenda local y los candidatos locales quedan como... No sé si decir en segundo plano, pero queda muy tapado con la cuestión nacional. No, mucho, mucho. Incide mucho, pero está en nosotros también saber hacer llegar nuestro mensaje. A ver, esto que te estoy planteando me parece que es una forma de poder llegar al electorado y que el electorado diga oh, mirá, se acordó de nosotros, los deportistas. Sí, sí. Se acordó de la forma en cómo podemos resolver este problema, que no todo desplaza. Sí. ¿Entendés? Está en nosotros los candidatos también tratar de que no se neutralice la figura de cada uno de los candidatos. Sabemos que en cada una de las listas hay candidatos absolutamente respetables, ¿entendés? Sí. Y que yo creo que la ciudadanía debe necesariamente mirar a esos candidatos a la hora de emitir su voto y no dejarse llevar exclusivamente por un voto arrastre, ¿entendés? Y no es porque yo compita con una boleta distinta. Sí, se entiende. Bueno, hablando de boleta distinta, ¿usted invita a sus votantes, potenciales votantes, a votar la fórmula Fernández-Fernández o es indistinto? No, no, no. Obviamente que yo, desde el espacio nuestro, vamos a acompañar la fórmula Fernández-Fernández. Está bien, pero hay alguien que quiere decir, bueno, mire, no sé. No sé. Yo soy muy respetuoso del voto del electorado. Si alguien me pide exclusivamente la boleta del espacio nuestro para ir a emitir su sufragio, yo no le estoy por preguntar por quién va a votar. Soy muy respetuoso de eso y le voy a agradecer el acompañamiento a la lista de concejales nuestra. De hecho, ya nos ha pasado, ¿entendés? Sí. De que hubo acercamiento de muchos vecinos de Paso de los Libres que están dispuestos a acompañar la lista de concejales. Eso le quería preguntar. ¿Cómo ve la recepción? Muy buena, Ignacio. Sí. Muy, muy buena. ¿Le da tranquilidad a eso? Y uno nunca tiene la tranquilidad. No, 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 yo sé. Se tiene como la cancha inclinada. Hasta que se abre la cajita marrón, ¿entendés? Usted tiene la cancha inclinada. Eso no me cabe la menor duda, ¿no? Pero la realidad es que, a ver, uno tiene que ser respetuoso de la voluntad popular, ¿entendés? Nosotros nos sometemos a los designios del electorado y, en definitiva, el electorado es el que va a terminar decidiendo si quiere que lo representemos o no entre el seno del Consejo Deliberante. Después no te podés enojar con el elector si no te ha elegido a vos para que lo representen. Le pregunto, ¿qué es lo que lo anima a ser candidato ahora? Desde el punto de vista político es la... La tercera vez es que voy a... Que va a ser consejero. Claro, pero usted, digo más allá, podría ser candidato a diputado, pero ¿qué es la... ¿cómo decirlo? ¿La supervivencia política por ahí? No, 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 porque yo ya me había planteado la posibilidad de... De dar paso a costado. Me había planteado la posibilidad, pero cuando veo tantos jóvenes con tantas ganas y que no son tenidos en cuenta, digo, la pucha, yo no me puedo ir de la política sin por lo menos intentar abrir la puerta a estos jóvenes y guiarlo con la experiencia, la poca o mucha experiencia que yo he adquirido durante estos años en el marco de la política. Entonces, eso es lo que me anima, no el cargo en sí, ¿entendés? Pues te juro, por lo más sagrado que tengo, ¿entendés que estuve a punto de decir para mí ya terminó, ya basta, estoy cansado, estoy al borde de los 51, vengo, fui concejal con 23 años. Sí. ¿Entendés? Uno de los concejales más jóvenes que hubo en Paso de los Libres. No, 27 tenía. No, 23 años. En los 97 fue... Yo cumplía 24 años cuando subí como... Pero en los 97 ¿no fue concejal? No, antes fue. ¿No? ¿Antes? Con 24 años yo subí como... Jovencito, jovencito. Bueno, ¿cómo están planteando la campaña? Bueno, la campaña básicamente la vamos a plantear con propuestas y las propuestas van a surgir siempre de las inquietudes de los vecinos. Casualmente este fin de semana estuvimos trabajando recepcionando inquietudes de los vecinos de unas familias del barrio Caguazú a quienes los orientamos cómo tenían que hacer para poder resolver su problemática hoy. ellos nos planteaban que como consecuencia de la construcción de la avenida Jorge Ñuberi estaban sufriendo el ingreso de vehículos de gran porte por las calles anteriores del barrio Caguazú lo cual le trae aparejado ruptura de las alcantarillas de los caños mismos de ingreso que la propia vibración que provocan esos medios de transporte porque las casas no están preparadas para eso podían empezar a provocar la rajadura entonces le redacté la nota los vecinos se encargaron de juntar firmas y hoy la ingresaron al consejo del liberante y mañana se le supongo que los concejales quiero preguntarle eventualmente si usted es concejal ¿qué condiciones políticas se tienen que dar como para conformar un bloque oficialista? y dialogar tenemos que dialogar mucho trazarnos objetivos en común sobre todo tratar de de dialogar sobre qué es lo que nos está faltando para llegar fortalecido de cara al 2021 yo creo que en función del diálogo porque imaginemos por un instante usted entra concejal quedaría 6 a 6 y ahí el que juega la niña bonita permítame el término ¿no? sería usted el número 13 por lo cual desempataría la situación pero a ver ¿cuál es el ideal del ideal de la democracia? llegar a un consenso con los 13 que los 13 sean partícipes los 13 concejales sean partícipes de una solución concreta que existe dentro del seno de la sociedad ¿entendés? a mí me ha tocado como diputado ahora que somos 9 conseguir el acompañamiento de los 30 dentro de la Cámara y eso me parece que es la mayor satisfacción hacerle entender a los otros 21 que lo que vos estás planteando no es un proyecto antojadito tuyo que lo hiciste en el 4 salir de la lógica oficialismo oposición que refleja la necesidad de un determinado sector de la sociedad yo creo que no es muy complejo hacerle entender si la problemática existe que la solución la tenemos que llevar entre todos y en esto yo aquí en rescato que fue alguien que me enseñó cuando yo fui con concejal por primera vez Ángel Saldaña Ángel Saldaña el autonomismo sí me acuerdo habíamos elaborado un proyecto que tenía que ver con la licitación del transporte público de pasajeros con el concejal Carlitos Carbonell nos cortamos solo los dos sí 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 hicimos un proyecto calculábamos cuántas veces cuántas vueltas daba un colectivo cuántas personas transportaba para hacer la redistribución de las distintas líneas de introducción de la ciudad cuando presentamos el proyecto me llama Ángel y me dice él me decía gurí vení gurí el día que vos quieras que salga un proyecto hacernos partícipe a los 13 claro porque nosotros no estábamos pintados acá claro y cuánta razón tenía ¿entendés? claro fue mi primera experiencia dentro del trabajo de un cuerpo claro eso es cuerpo eso es cuerpo eso es cuerpo ¿entendés? entonces ¿cuál es la mayor satisfacción respondiéndote a lo que vos me decías? ¿qué postura voy a adoptar yo? a ver si vos le haces entender a los otros 12 que lo que estás sobre lo que se está trabajando y que cada uno de esos 12 puede aportar encima su granito de arena para tratar de fortalecer un proyecto eso no es el producto del trabajo de un solo concejal ese es el producto del trabajo de un cuerpo de un cuerpo que es el que tiene que salir fortalecido por sobre las personas el cuerpo consejo del liderante para mí está primero que cualquiera de los miembros que integran ese cuerpo diputado dos cosas en realidad me gustaría ser más extenso con la cuestión de la legislatura pero no me va a dar el tiempo porque me quedan tres preguntitas pero dos preguntas en una primero ¿qué le dejó la legislatura provincial la experiencia? y segundo si se siente satisfecho de haber rendido lo suficiente sí lo que me deja me deja una experiencia enorme una experiencia enorme porque me ha tocado trabajar con con legisladores este muy buenos en distintos aspectos llámese desde el punto de vista de la economía Martín Barranuevo por citarte un nombre el compañero quien tiene un amplio conocimiento de lo que es en materia económica Josécito Morto en derecho laboral el mismo Tito López de la bancada radical Pepe Fernández Afur un gran amigo el propio presidente de la Cámara de Diputados de quien traté de absorber la mayor cantidad de conocimiento posible para observándolo cómo se maneja un cuerpo el presidente es Acevedo ¿no? el presidente del cuerpo Pedro Casani ¿entendés? a quien siempre observé con mucha atención porque me interesaba estudiarlo en cuanto al manejo del cuerpo y lo que yo veía es que él siempre priorizaba la institución Cámara de Diputados por sobre las personas los bloques sí o sea me deja esa experiencia hermosa de haber trabajado con gente muy capacitada el propio diputado Chahín también otra persona capaz después algunos diputados que se han ido en la gestión en el mandato anterior también que me tocó compartir dos años con ellos y una gran cantidad de amigos porque la verdad que coseché 29 amigos ahí dentro de la cama está bien y en cuanto a a la tarea que usted llevó a cabo ¿le quedó algo pendiente? sí quedaron quedaron me quedó las ganas de que se pueda concretar la escuela la escuela agropecuaria para Paso de los Libres que es un proyecto que quedó adentro la recuperación que es la desventaja de ser oposición que a veces nos tiene sí pero yo creo que en algún momento se va a materializar fíjate vos que yo presento el proyecto de ley de proyecto de ley antigruming sí y hoy yo veo con mucha satisfacción que el presidente de la cámara diputada lo tomó como propio y anda realizando anda realizando debates en varios establecimientos educacionales inclusive ha traído gente altamente capacitada de Buenos Aires y la verdad que me encantó ¿entendés? sí, se entiende sin embargo es un proyecto mío y qué lindo que es cuando alguien toma un proyecto para mejorarlo y el cuerpo lo hace propio a eso era lo que yo te hacía referencia sí, sí, sí se entiende diputado ¿qué cosas se ponen en juego en esta elección nacional? usted siempre hizo referencia a esta cuestión mucho, mucho por lo que estamos atravesando los argentinos igualmente hoy con los índices de pobreza que han salido a la luz de nuevo a través del index nos jugamos mucho sabemos que también vamos a tener dos años muy difíciles por delante porque el próximo presidente que asuma no va a hacer magia va a tener que trabajar mucho durante los dos próximos años ¿le tiene fe? Alberto Fernández siempre le tiene hablo de Alberto Fernández porque va a ser el ejecutivo desde el 5 de mayo del año 2018 que le tengo fe y vos lo sabes bien sí, sí, sí ¿entendés? sí, yo sé que usted lo había anticipado públicamente que le parecía que era el hombre para la época para el momento sí, le tengo mucha fe pero también sé que una persona sola no puede no, no, lo digo una gestión de gobierno si no se construye y si no se cierra ese pacto entre 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 nosotros si somos oficialismo y toda la oposición ¿entendés? acá hay que hay que suscribir un pacto social que integre a cada uno de los sectores de la sociedad ¿entendés? porque sabemos perfectamente que vamos a necesitar de cada uno de los sectores de la sociedad para que la Argentina vuelva a salir adelante ¿cuál es su pálpito del 27 de octubre en el orden nacional? me refiero siempre obviamente que nosotros somos optimistas y tenemos la esperanza más que nada más que optimismo tenemos esperanza tenemos esperanza en que Alberto Fernández sea presidente el 27 a partir de de las elecciones del 27 de octubre que el 10 de diciembre asuma normalmente y que se dé el proceso de transición del 27 de octubre hasta el 10 de diciembre con absoluta normalidad se está haciendo largo sí, se hizo largo porque nadie preveía tampoco un resultado tan contundente en las PASO ¿entendés? yo creo que hay que repensarlo eso no se puede hacer una elección tan separada en las PASO es muchísimo tiempo sí, sí, sí muchísimo tiempo yo creo que eso hay que repensarlo igual digo ante la misma dificultad económica las instituciones funcionaron muy bien sí en otra coyuntura tal vez socioeconómica política tal vez un gobierno caería pero tiene mucho que ver con la figura de Alberto Fernández quien ha pedido mesura claro, por eso digo pero en eso se nota una madurez política sí, sin duda si uno traza por ahí si quiere traza una comparación con el 89 con el 2001 coincido con vos pero tiene mucho que ver con la figura de Alberto Fernández claro, claro es una persona dialoguista moderadora y que que es un piloto de tormenta también claro sabemos que ha trabajado en la Argentina del 2001 2003 y a partir de ahí pudo aportar su granito de arena por eso te decía que ya ves el hombre del momento diputado sí seguramente nos va a faltar oportunidad para seguir dialogando ¿por qué deben acompañarlo el 27 de octubre? primero porque nosotros tenemos las ganas de seguir trabajando para nuestro paso de los libres hay mucho por hacer acá todavía segundo porque consideramos que 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 somos una alternativa válida en función de la de la experiencia adquirida por lo que me ha tocado vivir a mí particularmente y en función de lo que le puedo transmitir a los jóvenes que nos van a acompañar que que son muchos y que se vienen sumando día a día y vos lo vas a poder ver cuando hagamos una reunión con todos los jóvenes dentro de lo que es este de nuestras casas partidas sí lo vamos a hacer porque necesitamos necesitamos empezar ya este a que ellos sean partícipes de cada uno de los actos ¿tienes pensado un lanzamiento entre casas? no no nada no nada directamente el trabajo que vamos a ir realizando y la militancia y el diálogo con ellos pero no actos no me parece que la Argentina no está para para actos de lanzamiento de campaña suntuosos me parece que nosotros tampoco tenemos las condiciones económicas claro claro también y me parece que si la tuviéramos canalizaríamos esos recursos hacia hacia otro lado y no específicamente para un acto me parece que el mejor acto que vos podés llegar a hacer es el diálogo cara a cara con el vecino y resucionando sus inquietudes y plasmando eso en soluciones otro tema que a mí me tiene preocupado y yo te lo decía hoy a la tarde cuando dialogábamos es la falta de implementación por parte de los brasileros que yo ya les plantee en el consulado argentino en su momento cuando se hizo una reunión binacional de la tarjeta de tráfico vecinal fronterizo porque acá hay una interpretación de que la tarjeta de tráfico vecinal fronterizo para pasar la aduana se terminó no incluye un montón de derechos y de obligaciones para la persona portadora y los brasileros hasta el día de hoy se han negado a emitir la tarjeta de tráfico vecinal fronterizo de ellos en la ciudad de Uruguayana porque eso también va a hacer con que nosotros podamos exigir la flexibilización entre aduana y receta federal para que no haya tantas trabas para que nuestro comercio también en paso a los libres comience a crecer Ignacio me parece que ese es otro punto importante y que como legisladores locales no podemos perder de vista de que nuestro comercio no está bien tenemos que ver también la posibilidad de que si somos gobierno a nivel nacional las zonas fronterizas tengan tarifas diferenciadas para algunos tipos de actividades porque eso le va a permitir crecer a nuestros comerciantes dado a que si perdimos lo que en su momento y Rosa no me va a dejar mentir porque estuvo muy ligada a eso perdimos la mayor industria que teníamos en paso en los libres que eran los estudios de despachantes de aduana porque por culpa del migre por culpa del sistema perdimos la mayor industria sin chimenea que teníamos en libre ¿entendés? sí entonces nos quedó el comercio hoy el comercio ya nos está quedando muy poco porque nuestros comerciantes están muy apremiados es muy triste la presión tributaria que tienen el costo de los salarios ¿entendés? el gasto que tienen en salarios la energía los alquileres que ellos pagan a veces son excesivamente onerosos entonces tienen un costo la pérdida del poder de consumo de funcionamiento muy alto ¿entendés? que viene encima agravado por la pérdida de consumo ¿entendés? sí entonces me parece que también no podemos sacarle de eje a esa problemática que hoy tenemos pero ¿qué pasa? tenemos enfrente una ciudad que con la asimetría económica siempre nos viene ganando de mano nos viene ganando de mano nos viene ganando de mano bueno a ver si somos gobierno a nivel nacional y tenemos un gobierno que es de nuestro propio sector hagamos pues las gestiones para que cada uno de los de la de la ciudad de fronteriza tengan tarifas diferenciadas a nivel comercial para que nuestro comercio se torne competitivo y podamos contrarrestar esas diferencias que existen en materia las asimetrías las asimetrías cambiarias básicamente así que bueno gracias diputado vamos a seguir dialogando muchas gracias un minuto un minuto y medio y ya dialogamos con la siguiente candidata a concejal estaba por decir a diputada pero no a candidata a concejal Rosa Baez de consenso federal bien seguimos aquí en ayer y hoy vamos a dialogar ahora o el turno es de Rosa Baez que es la candidata a concejal en primer término de consenso federal que es la alianza en la cual forma parte está Libres del Sur y el partido al cual ella pertenece que es el partido federal una alianza que está el partido socialista si mal no recuerdo Libres del Sur y el partido federal Rosa Baez ¿cómo estás? tanto tiempo que no hablamos de política sí de verdad hace un tiempo de carnaval no estamos en carnaval siempre también consenso federal es una alianza bien dije patria libre partido socialista no me acuerdo si es popular pero particularmente acá en Paso de los Libres es una lista pura del partido federal fue lo que se consensuó en esta en esta alianza que hicimos y bueno de ir con una lista pura federal a Campas a los Libres ¿qué te llevó a ser candidata? y mira vos sabés que yo siempre se habla de Beto ¿no? pero vos ya habías sido ¿no? sí yo ya había sido y además vos sabés que no solo me gusta si no la practico a mí la yo no consigo decir no soy política yo soy política a mí me gusta y es de y es de vocación me gusta sí 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 me gusta el servicio sí tenés digamos dos ventajas o una ¿no? sería sos de base y con mucho contacto con la gente a través de los talleres y sí eso me llevó digamos a a posesionarme ¿no? dentro más que nada dentro del espacio la parte del taller pero como militancia dentro del partido federal llevo 25 años más o menos 25 años 25 años dentro del espacio sí sí ¿y cuáles fueron las circunstancias en las cuales vos llegas de candidata? porque si se había hablado en su momento era una especulación periodística ¿no? que podía ser Beto el candidato pero Beto dice no sí estaba entre Hugo Campo o vos que encabece la lista sí y yo creo que pasó fue consensuado Ignacio la verdad que nació dentro del grupo de trabajo yo contenta por supuesto porque fui elegida como la persona capaz de representar al partido en esta instancia ¿no es cierto? después de venir Beto dos candidaturas 2013 y 2015 no perdón 15 y 17 sí y bueno así que me animé creo que siempre me preparo digamos estoy estoy en vigencia estoy trabajando y como Bob bien decía estar en contacto con la gente es como que por ahí me anima un poco más no no lógico que sí es un plus y ha sido en el año 2013 candidata sí yo me acuerdo que quedaste ahí en la puerta sí sí faltó muy poquito en otras circunstancias sí sí me acuerdo usted va con la baña ¿no? con la baña Urtubey a la baña Urtubey ese es nuestro candidato a presidente de esta elección de consenso federal y bueno en ese año además quería comentarte que viste que yo acompañé a Beto en el bloque del partido 2013 2015 2012 11 a 15 11 a 15 11 a 15 11 a 15 así que es como que le sumé un poco de 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 saber lo que es la parte legislativa por ahí que que no es decir bueno sí soy concejal bueno bárbaro pero otra es la parte de de legislar de saber cómo llevar la parte legislativa y bueno siendo secretaria de bloque este aprendí esa esa parte digamos de de la legislatura sí local local la legislatura local es cierto lo que decís es decir no es ninguna ciencia pero uno tiene que tener una base un conocimiento base también y yo creo que más que base uno debe prepararse Ignacio claro viste tener el mínimo al menos el mínimo de conocimiento porque si estás delante de primero si lográs ser imagínate electa vos vas a representar a un sector importante no es cierto así que me parece que es importante prepararse para no quiere decir que lo improvisado por ahí salga bien porque está viste pero es mejor prepararse al menos aquí pienso y lo que pasa es que en estas cosas uno no puede estar improvisado porque se trata de la administración de los recursos públicos o del manejo de la cosa pública una de las cuestiones más que importantes que lleva adelante un concejal ¿no es cierto? es velar ahora si vos vos trabajaste por supuesto que me uno yo lo sé esto en el consejo liberante me consta sabes bien que la tarea de concejal en cuanto a lo ejecutivo es limitada prácticamente lo que puede hacer más que nada es la tarea de contralor ¿no? hacia el ejecutivo quiero preguntarte en ese sentido ¿cuáles son las propuestas con las cuales o el compromiso tuyo en caso de acceder a una banca en el consejo liberante? mira con respecto a decirte un proyecto por decir un proyecto te citaría el de hoy de los jóvenes ¿por qué te digo los jóvenes? porque yo veo el desinterés me tocó hace muy poco en una reunión vista a las elecciones ¿no es cierto? para las PASO un grupo importante de jóvenes que se acercaron a la sede no sabían no tenían la menor idea quién era cómo estaba nada vos decís que es preocupante Ignacio es preocupante y nosotros nuestra generación tenemos que hacernos cargo de eso y tenemos que prepararlo por ahí a ver los jóvenes están más volcados entiendo yo yo los observo así de esa manera no tanto a la actividad partidaria estrictamente a la política partidaria como es parte vos y yo desde el punto de vista generacional somos parte de una generación que bueno con el advenimiento de la democracia en el 83 uno comenzó a acercarse a la unidad básica o al comité o al partido más cercano al barrio pero hoy por ahí la realidad es que los jóvenes se vuelcan tienen más inquietudes a través de los colectivos por ejemplo pañuelos verdes por decirte pañuelos celestes el medio ambiente yo creo que ahí es donde me parece que te sienten más inquietudes que la representación política partidaria no partida y bueno pero no es menor porque si no preparamos a los jóvenes para esto que es legislar nosotros vamos pasando no seguro vienen atrás son ellos entonces me parece que prepararlos o sea creo también que a veces nosotros creemos que no estamos preparados o que no nos gusta y cuando comenzamos a transitar ahí nos damos cuenta que sí que nos gusta que sí podemos que es lo que queremos más que nada no sé es un pensamiento ¿no? claro claro o sea que vos trabajarías mucho con la cuestión de los jóvenes sí me gustaría trabajar con el joven y llevarle el conocimiento y con las personas idóneas también convocar a personas idóneas que lo vayan guiando esa es la idea no sé sabes bien que la elección de concejales la van a transitar todo el proceso electoral y por supuesto la misma elección ¿no? en un marco nacional es una elección nacional ¿cómo ves la cuestión de la baña? primero te quiero preguntar en el orden local y después también te voy a consultar en el orden nacional también en lo que parecería ya ser una elección cerrada ¿verdad? sí eso es lo que se visualiza claro parecería no hago una afirmación una polarización como se viene dando Ignacio porque se viene dando hace un tiempo estas polarizaciones de presidente mismo a veces también en lo local para intendente o viste es como que el que no está dentro del marco es como que queda descolocado ¿no es cierto? pasó la última vez así en el 2017 pasó y pasó anteriormente también entonces a nosotros nos pasa esto ahora estamos en la senda de romper con esa polarización de decir que hay otra alternativa que somos una nueva alternativa con nuestro candidato a presidente que ha demostrado además la capacidad que es el doctor Lavagna me parece que él es una persona más que idónea ¿no es cierto? que va a saber llevar como él mismo lo ha demostrado lo ha dicho es muy mesurado también en sus apreciaciones es una persona que es muy cauto cuando va a hablar no va al confronto y eso eso me parece importante también y bueno así que ahí estamos esa senda de romper eso y de que es posible está bien Rosa y en el orden local ¿cómo visualizan y cuál es la percepción que tienen de Lavagna? y teniendo en cuenta el último resultado que por ahí me da la sensación de que esperaban un poco más de Lavagna creo que sacó 1.200 votos casi 1.300 votos 1.300 votos sí pero digamos que también no es menos las PASO mucha gente tampoco ha ido a votar yo creo que en este momento nosotros que estamos en esta senda debemos apelar a la gente a que vaya a votar que emita su voto que dé su parecer porque cuatro años si bien es poco tiempo cuatro años pero para el país es muy importante cuatro años no es nada menor elegir el presidente así que yo les diría que se tomen el tiempo que miren que lean que su candidato indaguen a ver qué es lo que quieren y qué les parece que quieren para su país con respecto a lo local como vos bien decía tal vez podríamos nosotros haber alcanzado un poco más pero trabajar desde el llano por ahí no es fácil no 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 lo es y entonces estamos por un lado con compitiendo con ECO que es provincia con estructuras con estructuras con aparatos tal cual y por un lado ECO que es corriente es provincia que vemos el trabajo que hace y por otro lado municipio el frente de todos vimos la pregunta iba dirigida con respecto a las expectativas de la baña porque yo recuerdo por ejemplo Sergio Massa que era como la tercera vía en el 2015 acá no hubo muy bien más allá de Scioli Macri había sacado había este prácticamente habían dado los 3 4 mil votos prácticamente con esa suma si hubiera sido una elección de concejal metiendo un concejal y medio tranquilo ahora yo dije bueno por ahí en esa tercera vía la baña podía tener una performance electoral que le permite empujar un concejal hoy están en la mitad de los votos que necesitan para que voten estamos en la mitad y tenemos que trabajar para lograr la otra mitad que nos falta pero este creo que creo que lo podemos lograr Ignacio creo que tenemos buenas expectativas ahora es la que realmente se juega no es cierto por ahí bueno las paso no tengo si tengo la obligación de ir a votar y bueno y en base a eso nosotros tenemos nuestras expectativas el trabajo y bueno el trabajo es el que el común de la gente conoce que nos conoce la vigencia así que creemos que creemos que estamos por buen camino no es que podemos lograr volver uno de partidos federal en una banca no es cierto está bien que sería la tercera vez sería la tercera vez dos veces con Beto sí que la primera fue muy cortita con la intervención federal sí 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 lo agarró con Jardín creo que los dos eran concejales con Jardín y bueno y después la otra sí muy buena la verdad que se trabajó muy bien así que bueno vamos por ese camino es como continuar un poco eso que ya marcamos y bueno de mi parte es estar al lado del vecino porque yo creo que mis mejores proyectos los voy a lograr a través de ellos con el vecino como lo hago siempre en contacto con la gente desde mi taller desde hace 10 años que quería recordarte que estamos hace 10 años ya con el taller está bien ¿tiene alguna actividad el tercer ahora? sí tenemos ya nosotros este año estamos medio que culminando ya en octubre un mes más y estamos culminando este año y tenemos nuestra vez conual ¿será cuándo? el 11 y 12 de octubre ¿ahora? ahora porque sí estamos trabajando muy bien para eso y lo vamos a hacer en el Club Carumbé dos días viernes inicio apertura 17 horas el viernes hasta 21 el día sábado por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 17 a 21 bien Rosa bueno 11 y 12 me dijiste 11 y 12 el 11 y 12 el viernes sábado por último ¿cómo están encarando la campaña? ¿de qué manera? viste que en los últimos tiempos lo tradicional de la campaña del proselitismo en el tema de las caminatas no sé si es el caso de ustedes o ustedes ya tienen un trabajo de base hecho en el cual tienen contacto con la gente de ustedes digamos con los afiliados y adherentes y entregan la boleta y mira nosotros estamos en de todo un poquito lo que dijiste de todo un poquito de todo un poquito caminando un poco caminamos un poco de base porque yo estoy permanente y mucho tiempo en el taller y saliendo a visitar a los vecinos los afiliados también ahora estamos saliendo con el taller de peluquería por ejemplo haciendo cortes gratuitos y ya aprovechamos hablamos con el vecino hacemos nuestro trabajo capacitamos bueno es el trabajo que lo venimos haciendo nada más que lo acentuamos un poco más ahora en esta etapa de elección bueno vamos a estar nuevamente en contacto bueno como no vamos a estar en contacto muchas gracias gracias a vos por la invitación gente bueno nos volvemos a reencontrar la próxima semana ya la próxima semana con más candidatos más propuestas más que ustedes puedan conocer no es cierto los distintos postulantes de los frentes y alianzas que van a competir el próximo 27 de octubre hasta la semana próxima y Gracias por ver el video.